Escuchame, amigo, yo sé que ayer te hice venir al pedo y no tenía el trabajo terminado, pero decirle al jefe que me disculpe, loco, que está todo bien. Que no me vengan a romper la gamba de noche, por favor. Que se copen, ¿ok? Gracias, amigo, sos lindo. Sos lindo. Otro poco emocionante día en la cárcel. Sigo acá, encerrado. Abandonado. Abandonado en las más oscuras cuevas de un lugar desconocido en el medio del océano. Con poco dinero. Apenas unos dólares. Es hora de armar lo que armamos todas las noches acá. Algunos cigarrillos. Para pasar el momento. Y poder vender a otros presos de la cárcel. Ahí está. Tenemos uno. Ah. Ahí viene la guardia de seguridad. No pasa nada. No pasa nada. Tengo tiempo. Hoy me siento un hombre, con suerte. Uh, para, para. Mejor... Mejor guardo esto acá y cierro. Porque si después me agarran, con los cajones abiertos... Y ella tiene que hacer una U ahí, re grande. Ahí viene. Dale. Dale. Listo. Oh. Perfecto timing. Hey. ¿Cómo estás, Mabel? ¿Todo bien? ¿Qué bien se te ve, Mabel? Esas siete rayas que tenés en el culo. Me encantan. Ja, ja, ja. Soy muy ocurrente. Soy uno de los presos con los mejores chistes de la cárcel. Obvio. Obvio. ¿Qué onda? Guachín. ¿Qué tenés para ofrecer el día de hoy, eh? Acá, por ejemplo, me está pidiendo dos puchos. Una carta erótica. Y me daría dos telas y tres puntos de aprobación. Eso es bastante bueno. Es un buen laburo. Para empezar, es un buen laburo. Me parece que voy a concretar ese. Y este me está pidiendo una cachimba, ¿no? Para las cachimbas necesito botellas. Así que, por ahora estoy un poco, eh... Como que primero necesito laburar, ¿no? Primero necesito laburar, guacho. Muy bien. Lo importante. Lápiz. Papel. Y la inspiración de un poeta. Para poder rellenar los versos más oscuros. Pensemos. En la cárcel, a la noche. Cuando la canaleta cruje bajo mi colchón. Sé que la mierda pasa de otros presos. Y no me expreso de la mejor manera, pues bostezo y el olor a mierda se me mete por el pescuezo. Firma Nelson Galáctico. Autor contemporáneo de la cárcel. Guardemos esto rápido. Listo. ¿Me hace todo bien? Soquete. Otro día más. Otra misión terminada. Otro trabajo por el cual vamos a comerciar. Por supuesto, amigo. Tengo lo que querías. Tengo cigarrillos. Y una nota erótica que te va a volar la peluca del ojete. Listo. Listo. Vamos, guacho. Esas telas sí se pueden ver, amigo. Lo relax en la celda es la que necesitan que le haga dos cachimbas. Ok, pero para eso voy a necesitar tener botellas. Así que para hacer botellas necesito plata. O sea, esto es un quilombo. ¿Qué pasa, amigo? ¿Estamos activos afuera? ¿Estamos activos? ¿Están todos caminando por afuera? ¿Yo te hago un boludo? ¿Qué está pasando acá, amigo? ¿Por qué no puedo salir yo también? ¿Es porque tengo olor a caca? Los guardias todavía no vinieron. Estamos tranqui. Hoy es una noche tranquila, parece. No tenemos seguridad rompiendo la pija. Ahí viene, mirá. Ahí veo la luz a través de la pared. Totalmente natural. Típico de la cárcel. Esto lo ponemos por acá. Este se va a quedar ahí un cachito, ¿no? Quédate, amigo. Quédate ahí. No vengas. No vengas. No vengas. No vengas, que no terminé. No vengas. Viene, viene, viene. Listo. ¿Cómo andás? ¿Qué onda, Gilberto? ¿Todo piola? ¿Cómo anda tu familia? Te espero que vienes, loco, eh. Te alegro mucho que andes siempre por acá. Revisando que todo esté en orden. Me di vuelta. Me di cuenta que tengo un barrote roto ahí. Que me puedo salir cuando quiera. Re boludo. ¿Para qué juego todo el juego? Acá tengo uno más. Sí, claro que sí. Ahora necesito dos cachimbas. ¿Me alcanza para dos cachimbas? ¿Me alcanza para...? Oh, ¿hay una sola? Bueno. Ya tengo para hacer una cachimba. Vámonos, peguen. ¿Qué más estaría necesitando para hacer la cachimba? Ah, pará. Este es el primer paso hacia un mundo de crecimiento. ¿Ok? Ahora tengo la botella. Que la vamos a guardar acá adentro. Listo. Quedate ahí, vos. Y ahora tengo esto. ¡Uh! Ah, y tengo esta plata que me sobró. Mirá. Bueno, vamos a meter acá también. Listo. Todo tirado ahí adentro. Re mal, boludo. Y el lápiz lo tengo ahí, ¿no? Sí, para escribir las chanchadas más aquerosas. ¡Chau, amigo! ¿Y ahora? Ahora puedo poner una... Oh, mirá. Puedo poner una... Buenísimo. Vamos a ponerla acá. Vamos a ponerla acá. Listo. Canilla. Tengo la canilla, amigo. ¿Sabes que recién me daba cuenta que para hacer la cachimba, en realidad, ¿no? Yo, tipo, abro acá, ¿no? Lleno. Lleno la botella de agua. Esto es un experimento. Porque capaz que tenga que vender la primera cachimba, ¿entendés? No creo que vaya a funcionar todo de una. Si la llenamos con tabaco. Una caja completita de tabaco acá adentro. ¿Está? Y ahora, a batir. La batimos bien, bien, bien. Así como le gustan a los pibes de la cárcel. Ahí está lista. Una cachimba lista. Vamos, los pibes. Es mi amigo, ¿eh? El comerciante, guacho. ¿Puedo vender una cachimba? ¿36 sale una cachimba? Listo. Entonces, compro ahora las dos cachimbas. Esa ahí está, guacho. Ahora sí. Ahora sí, amigo. Ahora sí tengo fe en la humanidad otra vez. Cada cachimba está carísima, boludo. Con la cachimba puedo ganar un montón de plata, me parece, ¿eh? ¿Sabes lo que necesito? Que me di cuenta. Un armario. Un armario sería muy útil en este momento para poder tener todas las cantidades de cosas que estoy empezando a juntar. Bueno, llegó la noche. Es momento de hacer dos poderosas cachimbas. Completitas. Dale, 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 dale. Dale, amigo. Dale, amigo. Botella llena. Llena, dale, guacho. Dale, que los pibes quieren fumar esto. Esto se lo deben fumar por el ojete, ¿no? Porque tiene un tubo así medio, como si fuera una... Cérrate. Como si fuera una... Una enema. Me parece una enema. ¿Será? ¿Será una enema? ¿Enema? ¿Enema de tabaco se hacen estos pibes acá en la cárcel? Listo. A batir dos cachimbas. Que sale misión completa, amigo. Sí, amigo, claro. Sí. Listo. Todo tranquilo. ¿Eh? Vieja, vení. Tengo las cachimbas. Ya se pueden meter por el horto del tabaco. Peor. Una. Dos. Listo, amigo. Mirá. ¿Eh? Dos cachimbas, guacho. ¡Oh, sí! Subí. Un aumento de reputación. Claro que sí, amigo. Claro que sí. Ah, tengo que elegir. Tengo que agarrar todas las cajas, ¿no? Es así. Y explota una caja. Y ahora tengo habilitado el... Un armario nuevo disponible. A ver, ¿qué más? Sumo ya... Jugo. Jugo ya disponible. Para hacer un tereré en la cárcel. Obviamente. Y acá tengo alcohol ya disponible. Listo. ¿Y qué más? A ver, otro artículo más. Más botellas disponibles. Porque había pocas, es cierto. Listo. Y... ¿Qué me da? Una manzana ya disponible. Buenísimo. Gracias. Uh, estos dan un montón. Este me gusta, ¿eh? Necesito cuatro cartas eróticas. Y... Y cuatro botellas de alcohol. O sea, lo que necesitan es chupi infinito. Y... Uh, ¿qué es esto? Ahora lo vamos a ver. ¿Me las compras las manzanas? Ah, mirá. Me las compras las manzanas. ¿Y para qué mierda me sirve una manzana? Para nada, boludo. Chau, manzanas. Váyanse a la mierda. Seguro que después van a servir un montón las manzanas. Pero yo soy un pelotudo. Muy bien. Ahora yo también aprendí cómo fabricar alcohol. O sea, cómo fabricar una botella de alcohol. Con una fruta. Por desgracia, como les dije recién, vendí la fruta para comprar otras cosas y hacer cachimba. Pero no importa. Porque después voy a comprar. ¿La tomás de acá? ¿Qué pasa acá? ¿Eh? ¿Qué pasa, amigo? ¿Eh? ¿Es día de violación hoy? Por favor, ¿eh? Hoy no. Estoy ocupado. Gracias. Vamos. Cachimba, cachimba, cachimba. Dale. Llena. Por favor. No. No creo que nos llego. A ver. Vamos a probar. Vamos a probar. Por favor. No. Ahí está. Sí. 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 Funcionó. Funcionó. Pingui. A ver. Vamos a comerciar, amigo. Vamos a comerciar. Yo tengo dos cachimbas. ¿Eh? Valen una fortuna cada una. ¿Ok? 72. Ah, me gusta, me gusta. Y bajó. Bajó la botella, ¿ves? Ahora me está conviniendo, ¿ves? Yo vendo. Compro las dos botellas que necesito para la fiestonga esa que querían. Y ahora puedo comprar dos papeles. Listo. Y el tabaco necesario. Bien ahí. Pará, pará. ¿Compro más tabaco? Sí. No tengo que comprar, de hecho, porque necesito hacer cachimbas. Tengo que comprar bocha de tabaco. Ahí está. Listo. Bueno. Estoy en cero. Otra vez. Pero tengo toda esta materia prima importantísima. ¿Qué onda, patrón? ¿Todo bien? ¿Eh? Qué lindo el aire de la noche, ¿no? El olor a cloaca. Siempre olor a culo acá, ¿eh? Nadie se baña. ¿No? Es lo que siempre digo. Una mierda. Uy, creo que terminó de hacer los puchos, ¿eh? Terminó. Terminó de hacer los puchos, mirá. Uy, tengo todo hecho. Listo. A dormir, amigo. Escuchame, amigo. Yo sé que ayer te hice venir al pedo y no tenía el trabajo terminado, ¿tá? Pero decile al jefe que me disculpe, loco, ¿eh? Que está todo bien, ¿eh? Que no me vengan a romper la gamba de noche, por favor, ¿eh? Que se copen, ¿ok? Gracias, amigo. Sos lindo. Sos lindo. Listo. Las cachimbas ya está y necesito los puchos. Cigarrillo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Cinco? ¿Qué carajo dices? Soy un pelotudo. Me falta uno. No te puedo creer, hijo de puta. Ah, no. ¿Qué? ¿Qué? Es mágico. Seis. Listo. Ahí va, guacho. Reputación. A mí. Gracias. Bueno, hoy es una noche de escritura y esparcimiento. Así que vamos a empezar. En la celda de allí enfrente vive un preso llamado Alfonso. Este preso sin dientes lo único que quiere es que alguien venga un guardia a la noche y le ponga la happy en la frente. Hermosa carta. A ver, otra más. Estoy inspirado hoy, ¿eh? A la noche, cuando estoy solo y miro esa luminosa vela, solo pienso que una rata pase caminando con sus patas para que la apague y me haga una manuela. Bueno, tengo manzanas, tengo tabaco, tengo las botellas y lo único que me falta es seguir trabajando, pero en el próximo episodio, porque si no el video va a tardar 7 mil millones de años. Así que nos vemos hasta el próximo y vos no te olvides de suscribirte, dejar like, suscribirte si no estás, porque decís, ¿cómo no me voy a suscribir si me voy a poner todos los videos increíbles que pasan en este canal? ¿Entendés? El canal de realidad virtual más grande de América Latina, de jueguitos, jueguitos todo el día, ¿entendés? Y después, aparte de eso, no me conviene dejar un like a Nelson, obvio, porque está en la cárcel y si no me va a apuntear, ¿entendés? Si me voy a la calle, te apunteo. Y después compartís, y ya sabés el resto, compartilo con tus amigos, Whatsapp, chicos, vengan todos al canal de Nelson Galáctico. Nos vemos. ¡Gracias!